Argentines y elecciones. Al 1140-66-0000 pueden ir comunicándose, si quieren, si tienen ganas, si pueden ir, si ya tienen comentarios al respecto. La situación fue la siguiente. Día del Balotage, día domingo. Hace 48 horas, básicamente, pero es que han pasado dos años en el medio. Día del Balotage, me llega un mensaje de mi amigo Pedro, de Pedro y Paula, de Pedro y Paulici. Ustedes saben, the latest Colombian en mi vida. Pedro, de Pedro y Paula. De Pedro, Pedro y Paula. Mar, si no tienes planes hoy, venite a casa que vamos a hacer un búnker. Y le dije, ok, perfecto. Y la verdad es que yo ya venía hablando de todo este tema, de dónde vas a ver el resultado de las elecciones. Todos teníamos un plan. Todos teníamos algo en lo que íbamos a ver el resultado de las elecciones. Entonces, yo, efectivamente, compré cositas para comer. Llegué al búnker justo cuando se cerraron las mesas, cuando empezaron a emitir los primeros resultados. Llegué a la casa de Pedro y Paula. Son 19 horas, que fue a la hora a la que se me citó, cuando cierran las mesas, todo perfecto. Y empezaron a llegar, les amigues, de ellos. Y de repente nos dimos cuenta. ¿Son argentines? Sí, son argentines. De repente nos dimos cuenta, ellos mencionaron, que estaban en la misma mesa y estaban en el mismo grupo, en la misma disposición, viendo el televisor de Pedro que en el Mundial. Que todos los partidos del Mundial. Porque ellos se juntaron el primer partido, estuvo mal, pero se juntaron el segundo. Argentina ganó y dijeron, no, ya está, no podemos no juntarnos más. Y entonces en eso, Paula se me acerca y me dice, Marchi, ¿todas las elecciones en Argentina son así? Y yo quise decirle que no, pero le tuve que decir, sí, Paulis, todas son así. Todas se viven con la... ¿Qué le llamaba la atención a ella? Boludo, ¿en qué universo te juntás a ver la selección? ¿En qué universo? Se define el destino de tu país, es lo importante. Es que es eso, en Argentina, primero, siempre se está definiendo el destino del país. Segundo... En casa de ese puntual, sí. En este caso puntual, por supuesto, pero todo se vive y sobre todo la relación entre política y pasión futbolística es muy intensa. Es una relación que está bastante sobre todo, creo que porque son dos actividades en las que se pone muchísimo de uno mismo, muchísima energía, muchísima emoción, pero que además se viven en absoluta comunidad. Y eso no es tan típico, ni es tan común, o sea, creo que ha habido un par de elecciones como muy neurálgicas, pero una cuestión generalizada de que en Argentina la política es absolutamente comunitaria, es alegre y se vive compartiendo como se hace en el fútbol. Además, con la misma euforia, con la misma intensidad, con la misma manija... Sí, quizás más expansivo de lo que es en otros países donde ese tipo de cosas le preocupa a algún grupo, ¿no? Le preocupa a los más politizados en Argentina... El equipo de campaña demócrata son un pibito que le interesa la política y no mucho más. Creo que lo último en Argentina que tuvo los niveles de rating que tuvieron los dos debates políticos fueron los partidos del Mundial, 40 puntos de rating. Supongo que los del Mundial un poco más, digo, como todo sumado, pero es un montón. Irán, ustedes, la cantidad de veces que votan, los que les gusta ir a votar... Que obviamente, para mí, esto tiene que ver con los ejercicios de memoria. Para Argentina no es gratis ir a votar, no es un ejercicio que esté dado por sentado. En Argentina se defiende fervientemente la democracia, a pesar de que estemos en una situación en la que se ha puesto en duda. Claro, Babi Checopar mismo dijo... Babi Checopar dijo... Yo voy a votar, me gusta ir a votar. ¡Mirta Legrand! Va y muestra su cuadernito, que es el de rey que tiene. Libreta de enrolamiento. Claro. No, libreta cívica, creo que en las mujeres era libreta cívica. Desde la primera elección, y va y se sigue. ¿Dónde votaron los famosos? ¿Quién votó? Vamos a seguir. Pero yo no recuerdo haber visto en las elecciones colombianas, al menos, móviles en los centros de votación, a ver quién iba, quién no iba. Sí, yo estoy en varios grupos de productores, donde los datos de a dónde vota cada famoso es tipo moneda corriente. ¡El saludo! O sea, es la agenda de la elección. Sí, llega Susana y hay ocho medios cubriendo que Susana va a votar. Además no podés dar prácticamente ninguna información, no hay absolutamente nada, solo el porcentaje de mesas escrutadas es lo único que podés dar. Es tipo, bueno, vota Susana. Además, los famosos se dejan para último momento en general. Tipo, Susana va a votar... Cuatro y media de la tarde. Cuatro y media, cinco de la tarde. Claro, claro. Tenemos el video, Karina Jelinek, diciendo, quiero votar. Claro, vi una cámara en el colegio donde votaba Karina Jelinek. Karina Jelinek, pero es que lo hemos normalizado, pero no es normal. No es normal. O sea, no es normal. Y es hermoso. Esto no es una crítica. Esto es un elogio. Es un argentino ese elogio. Absolutamente. A mí me parece hermoso que en la Argentina se viva la democracia con un ánimo lúdico, con un ánimo eufórico, con un ánimo comunitario. O sea, me parece bellísimo. Creo que es de las cosas más interesantes que hay en el país. Y hay partidos centenarios que se terminan definiendo a favor de la democracia, que es buenísimo. Eso también habla bien del país. ¿Cómo sí? ¿Cómo sería? Y que los radicales digan... Ah, pensé que partidos de fútbol y yo... Nosotros estamos del lado de la democracia. Es tipo, che, qué bien Argentina, loco. Claro. Qué bien que jugó. Claro, buen país. Eso es de buen país. Igual si no juegan para la democracia los radicales, ya estábamos. Bueno. Bueno, igual algunos radicales. Luis Petri, ahí. Luis Petri, por eso digo. Yo estaba pensando a partir de lo que dice María del Mar y tratando de buscar una tesis. Ya hay mucho estormio. ¿No será que Argentina, al no haber resuelto su estado-nación, más o menos los 10 o 15 puntos que un país decide, que después cuando vos votás puede ir para un lado, puede ir para el otro, pero el país en general va a seguir más o menos igual? Que en Argentina, efectivamente, cuando vos votás, vos estás cambiando para un lado o para el otro muy drásticamente. Entonces, uno se compromete más con ese cambio. Porque yo qué sé, demócratas y republicanos. Va a cambiar un poquito, pero el país va a ser más o menos el mismo. Entiendo lo que va a ver. La gente no le pone tanta pasión a ese cambio porque es... Bueno, capaz que hay un poco más de intervención estatal, un poco menos, pero en general el país va a ser el mismo. Y también, o sea, el cambio es muy drástico. También la crisis es muy aguda. Además. Entonces, cualquier electo es como una cirugía que dan por operar a tu tía, ¿viste? Claro, es mucho más interesante ver que va a ser un candidato porque en Bélgica, si no hay elecciones, el país funciona igual. ¿Qué problema tiene en Bélgica? Dale, hermano. No, chicos, además en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo pasan? Votan con no sé cuánto tiempo. No hay ni siquiera un día feriado. Votan electores. Son los colegios electorales, eso. Después, no definen al presidente por el voto democrático. Claro. Tienen que formar gobierno. ¿Cómo van a formar ellos? No, para aquí eso. Ni hablar de España, que es como, pero ganaron. O sea, no entiendo. ¿Quién ganó? No. Tienen que esperar a ver. Es un final y punto. ¿Qué? O sea, no queda claro. Tienen que elegir el parlamento. Ay, no, complicadísimo. En cambio, acá, es así. Es por un voto. Es un voto. Una persona es un voto. Se abren las urnas y se cuentan. Punto final. Se cuenta, taca, taca, taca. Voto, voto, voto. Eso no se puede alterar. Y papel, loco. Todo papel. Comandás tus fiscales. Es muy difícil robarse unas elecciones en Argentina. No, Alak, viste, era voto sobre voto. El voto no, y eso de batirlo en el colegio electoral es un garrón. Hay que pelear todos los votos. Voto por voto, abren las urnas. Además, el tema de la urna, como la urna es esta cosa maravillosa que te llega por el correo, no se puede tocar en el momento en el que se cuentan los votos, solo la puede tocar el fiscal, tipo nadie. Y después hay que volver a cerrarla. Claro, hay que cerrarla, tiene que llegar el gendarme, ver que queden las fajas. Pero la urna es de lado y además vos te juntás, haces tu juntada, mirar los resultados. Y cuando empiezan a salir los resultados, van con lo que vos quieres, la gente grita, ¡Vamos! Y toca vosita. Y es el mundial. Fíjate cómo está la matanza, porque creo que no están cargando los datos de la matanza. No, no, pare, pare que toca. Esa falsa esperanza, viste. Está entrando la matanza. Está entrando la matanza, faltan los votos de la provincia. Falta contar el primer, viste, ese tipo de cosas muy del politizado máximo. Todo esto es Lomas, ¿no? Esto es tercera sección electoral, te dicen, y vos decís, ¿qué mierda es la tercera sección electoral? ¿Cuál es la tercera sección electoral? No, esto es cuarta sección electoral, ¿eh? Tengo una mesa testigo de Lomas, que es muy neurálgica y en general es predictora de lo que va a pasar en la tercera sección. La mesa es testigo y todo el mundo está anotando con sus papelitos, todo el mundo tiene sus cositas. Y tuvimos buenas mesas testigo, hemos mandado. Escuchaste el testimonio de Brasil. Sí, a ver. Viví cuatro años en Brasil en la época del impeachment y no podía creer que el 90% de la población no le da bola a las elecciones. Ni siquiera hay veda. Se vende ese aroma alcohol todo el día. La gente pasa ese domingo como un día más. Ahí me di cuenta cómo nos gustan las elecciones en Argentina. Bueno, pero es un país raro, Brasil, porque sí es un país donde todavía está en duda un poco el modelo de país. Y las elecciones te pueden modificar eso. Es el caso de Bolsonaro, es el caso de Lula. Y ahí la gente va, vota a Bolsonaro y después va y vota a Lula. Es como que... Claro. Me cae bien, me caen bien los dos, te dicen. No te dicen, no, bueno, esto es mi ley o... No, es... Bueno, Bolsonaro me cae bien, pero Lula me cae mejor. ¿Entendés? No es que le cae uno muy mal y uno muy bien. Me caen los dos bien, no sé. Voy a votar... En este lo voy a votar a Lula. Y después dicen, bueno, en este lo voy a votar a Bolsonaro. Claro, es como una cosa muy superficial. Es raro, es raro eso. Acá no lo podríamos entender. Sí, 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 sí. Pero bueno, debe haber gente que haya votado a Alberto y ahora va a votar a Milay, así que debe existir esa persona también. Sin duda. Tenemos Stormys, creo. Creo que sí. Hola, chicas, yo vivo en Guatemala y sí, coincido. Acá nadie se junta para verlo o no está toda esta rosca. Cosas como los jingles, por ejemplo, no existen. Incluso como ya a nivel de conocimiento de todo. Yo me puse a como explicarle cosas de las elecciones a gente de acá y es como, no, no, no lo pueden creer. Mi plan de domingo fue quedarme a la tarde tomando unos mates y viendo los resultados y viendo cosas online y nadie me creía que estaba tan comprometida y apasionada. Y también como medio cabalitas. Hay mucha cabala porque entonces ese día donde Pedro, Pedro dijo, bueno, che, el Balotage venís también todos, todos comprometidos porque ese fue el equipo que vio a la Argentina ganador de ganadora del Mundial y que vio a masa sacar más porcentajes. Ya está, está cerrado. Se juntan o se juntan en el Balotage, ¿eh? Nos juntamos, claro. Ya está. Que nadie falte, ¿eh? No, nadie puede faltar. Espectacular. Pienso en esta Guatemala, es Argentina viviendo en Guatemala, ¿no? Para ser guatemalteca, tenía bastante voz de Argentina. Esa cosa de, 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 ¿cómo le explicás a, viste, al extranjero algunas cosas? Es espectacular porque no es solo el peronismo, es el antiperonismo también lo que hay que explicar. Claro, claro. ¿Por qué te importa tanto esta elección? Y porque se define en gran parte mi identidad también. Porque nos quieren exterminar. Claro, es mi identidad la que se está jugando en juego en esta urna, ¿no? En esta elección. Por eso uno lo vive tan, de manera tan apasionada. Chicos, en Reino Unido se puede, se puede votar por correo. El día de las elecciones es más un deadline. El día en el que, donde votás, digamos. En Estados Unidos también. Obvio que se juntan a ver los resultados, pero no es obligatorio. No, en Estados Unidos también. Podés votar seis meses antes si querés. Mandás por correo tu voto y ya está, ya votaste. Excelente. Y después... ¿Qué pizarrón de voto parece un barco? Che, son hermosos nuestros ritualitos. Yo me junté con amigues en Bunker a ver los resultados. Y una señora muy amable me llevó unos chipas muy ricos a la mesa. Y esa parte también. Y nada, y lo de aplaudir a los piquitos que recién votan. No, eso me mata, eso me mata. Y a los viejos. ¡Decime si un suizo puede hacer eso! No, un suizo no puede. Me enloquece que aplaudan a los primeros votantes. Ustedes saben lo hermosos que son. Ustedes saben lo bellos que son. Pero ¿cómo van a felicitar a la gente la primera vez que vota? ¡Es hermoso! ¡Claro! Es el verdadero quinceañero, ¿entendés? Como sus primeras elecciones. El Sweet Sixteen que queremos. Vas a perder más de lo que vas a ganar. Estados Unidos, Sorete, hizo la tradición de llevar medialunas a los fiscales de mesa, que la gente fiscalice. O sea, mucha gente. Yo fiscalicé elecciones y nadie me pagó. O sea, me pareció que era importante para la democracia. Era importante. O sea, como ese nivel de compromiso. Pero se le paga el presidente de mesa. ¡Claro! Porque muchos de ellos no lo eligen y no tienen la militancia. No, pero esta cosa de acercarte a participar activamente de la democracia, llevarle comida a los fiscales de mesa. Pero eso es lo que hizo Macri. Es una hija de putez total. Se fue y le apoyó las medialunas y después se las llevó. Es lo más Sorete que ha hecho en su vida. Y probablemente ni siquiera lo haya registrado él. No, ni siquiera. Se fue y dijo, ay, bueno. Y las tiró, y las tiró, y las tiró. Seguro las tiró Buya en Tachicludas. Y las tiró. Sí, sí, fue espectacular. Ni que te gustaran tanto una medialuna, sos Macri. Porque además, en esa cancha, que son, y esto es importante, hablar de la manera en la que se fiscalizan el sistema de fiscales, que la verdad las hace bastante invulnerables. Como que gran parte de la sociedad pueda acercarse a fiscalizar el proceso democrático. Es algo que sí sucede en muchos países, pero donde las personas no necesariamente lo hacen voluntariamente o no tantas lo hacen voluntariamente. Y quienes hemos fiscalizado sabemos que la relación con todos los fiscales y con todas las fiscales suele ser supremamente positiva. Muy golpeado. Yo en esta no estuve. Y escuché y leí muchos comentarios de que los fiscales y las fiscalas de mi ley eran gente muy odiosa y sin ningunos modales. ¿Cómo se te nota que es la primera vez que haces esto? Porque es obvio que vos te ayudas siempre los fiscales del pro, no siempre, pero en las últimas elecciones, que a mí me tocó fiscalizar las dos veces contra el macrismo, les daban buena vianda y ellos lo sabían y compartían su vianda con el resto de la mesa. Hay que decirlo. En ese momento estamos todos en la misma, tenés muy buena onda, vas a estar ahí 12 horas sentado y construís una relación que para mí me parece que también están los pilares de la democracia, ¿entendés? Como esta gente está cuidando las elecciones del partido contrario al que la estás cuidando vos y sin embargo somos personas, estamos acá, estamos en la misma, nos damos bolsitas de café. Son dos jugadores cuando termina el partido y se quedó en la cancha. La discusión quedó en las urnas. Es hermoso, es hermoso. Todos nos alegramos cuando viene el primer votante, aplaudimos, nos pasamos el DNI de la persona que acaba de ver. Es divino. Buenas, Futurockers. Hola. No quiero derribar el mito de los argentinos, pero eso los uruguayos rehacemos, ¿eh? Tipo juntarnos a ver las elecciones porque... Y somos parecidos. Si gana el que querés, es como un partido de fútbol un poquito. Qué malo que estoy diciendo. Pero digo, si gana el que vos votaste, te vas para 18 a festejar. La mejor. 18 es la venida. Y si perdés, te querés morir. Y vas a la 18 a llorar. ¿Qué cosa justa Uruguay tiene cosas parecidas? Hola, Stormys, queridos. Un besito, Stormy Australiana. Les saluda. Hola, Australiana. Totalmente. Ver la política en Argentina, ver las elecciones y la política en Argentina es espectacular. Acabo un referéndum hace dos semanas. Y yo propuse que también nos juntásemos a ver, a esperar el resultado, porque aparte era un referéndum bastante importante. ¿Y de qué? ¿Cuánta? Loca. No, sale un comunicado a las 7 de la tarde que te dice quién ganó y listo, o sea. No hay tiempo para debatir. ¿Cuál era el referéndum? Me interesa mucho Stormy Australiana. Acá en Canadá mucha gente cayó al consulado a votar con la licencia de condición de acá, con el documento de acá. Son pelotudos. Hay que ir con el documento argentino o el pasaporte. Esa gente no puede votar. Seguramente va a votar a Burkish o a Millet. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Voto impugnado. David Mojile. Hola. Por acá, Argentina, en Colombia, y exactamente lo mismo que la otra gente. Pegada al celular, viendo streamings y esas cosas, tomando mate. Esas fueron mis ganas de estar cerca. Todo extranjero nos está llamando, ¿eh? Acá no pasa nada. Acá es absolutamente como, ni siquiera es obligatorio. Hay una veda de dos días antes. No se puede consumir alcohol. Bueno, eso es importante. Muy extraño. Lo de Brasil no fue así, dice otra persona. Estuvo en San Pablo con amigos brasileños y en el balotaje juntaron y festejaron como si fuese mundial. Es posible que haya sido una excepción igual, ¿eh? Porque era Lula contra Bolsonaro. Sí, puede ser que hubiera sido un segmento muy politizado, muy politizado. Y San Pablo, ¿se dijo San Pablo? Es raro San Pablo. Eso es posible. En Río Janeiro esa cosa no pasa. Porque, bueno, aquí, y esto no nos acusen de porteños entre que esto es algo extendido a lo largo y ancho de territorio nacional. Por supuesto, hay gobernadores, intendentes. Por supuesto. Por supuesto. Es más, se pelea mucho más incluso en algunos lugares porque está Tubi en juego ahí. Ni siquiera sé si, o sea, estoy pensando en las elecciones colombianas, en la cobertura de elecciones colombianas. Ni siquiera sé si uno va a ver cuando el candidato votó. O sea, es como, en cambio acá es, vota el mago sin dientes, vota, o sea, y van, y hay móviles. Ya votó Macri, te dicen. Dos horas después te lo siguen diciendo. Te lo siguen diciendo. La estormia australiana es la nueva Julio de San Justo. Es particular. Increíble aporte. Nos llamaron canadienses, guatemaltecas, australianas, que es programa como polita. Amo, amo todos estos aportes. Bueno, en estas elecciones también le digo a Lucía Uribe, nuestra amiga mexicana, le digo, Chelu, yo voy para lo de Pedro a ver las elecciones. ¿A qué? Lo que nos juntamos a algún que me dijo, no, amiga, estoy un poco cansada. O sea, es un montón, dijo Lucía Uribe. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Y le dije, no, ver, es, le dije. Un zapping rabioso. Es como ver. Un poquito de la nación más a ver qué dice. Claro, le dije, es como ver. Y ahí me paso a C5. Es como ver una final de fútbol de 12 horas, o sea, básicamente. Y además eso, el zapping, donde Pedro era, no, no, ponerme la nación, le quiero ver la cara. Pero ya están real argentinos. Claro, los que son de Pedro. Sí. Son todos argentinos. Ah, son argentinos. Son todos argentinos. Quiero ver la nación. No, ponelo a la nación. Paolici no, Paolici no, Paolici. Yo le decía a Paolici, le ponía, además, le tengo que buscar todos los sinónimos. Este es nuestro Roy Barreras, le decía, como son todos perfectos. Roy Cortina. Pero claro, era una cosa como muy, muy eufórica. Era lindo. Y uno va haciendo ese zapping hermoso. Ese esquizofrénico, porque pasás de la nación con plájica de orto a Navarro en chota, con la bandera colgada acá. Total. De vuelta a la nación. No, poneme TN, poneme TN. Poneme TN, TN, TN. Se quede en Myanmar. De verdad. El alcalde de Washington se vacunó contra el COVID. Cuando vimos eso hace poco, fue espectacular. Sí. Contra el COVID. Se había extinguido el COVID. Era rarísimo. Ay, a mí me pasó. Yo no me junté con nadie, pero me junté el día anterior. A rosquear, había un juego de mesa que jugamos y en vez de contestar lo que tenemos que contestar, lo contestábamos relacionado a las elecciones. Tipo, qué haría Patricia, qué haría Milley, qué haría Massa y así todo. Pero ese día, chicos, yo no me voy a juntar con nadie. A mí me pasó un poco, ¿eh? Soy una persona totalmente irritable. A mí me pasó un poco. Me gritaron, no, Joaquín, votás en la calle y yo ahí ya los grito. No, soy una persona totalmente... Che, sí, los fiscales de Barrio Nuevo, bastante flojardes de papeles, chicos. Ya se bajó Barrio Nuevo. El otro día había uno, fiscal general de mi escuela, tenía una cara de horto que se la pateaba y nos hacía... Se paraba tipo patobica y nos miraba todos mal. Pero anda a cagar, capo, rajá acá. Es que está militando un partido del cual ni siquiera es parte, ¿no? Hay que pensar también. Dicen, che, me mandaron a fiscalizar a Milley, la puta que lo parió. Obviados, ellos con el buzo. Claro, pero no porque nos odiaban a nosotros, porque odiaban tener que fiscalizar a Milley. Tremendo lo que nos pasa como país. Yo me estoy gastando muchísima plata, miles de pesos, en ir a votar hasta Córdoba. De hecho, acabo de comprar el pasaje para irme desde Cava a Córdoba a votar el domingo 19. Sos un patriota, nene, sos un patriota, está bien. Espectacular. Hola, Stormis. Hola. Ayer, scrolleando en TikTok, encontré, no a uno, sino a dos ciudadanos venezolanos viviendo acá en Argentina hace muchos años. Hablando de las elecciones, incitando a salir a la calle porque le habían robado la elección a Milley. Hablando, pensaba, ¿de verdad nos vienen a enseñar a nosotros cómo vivir la democracia? Porque nosotros somos criticables desde un montón de lugares. Pero de verdad, nosotros nos tomamos las elecciones muy en serio. Totalmente. Muy en serio. Aparte hay un dato que a veces se pasa por alto, que es muy importante, que es que el presidente de mesa no es de ningún partido. Y por lo general son personas íntegras que quieren que se haga bien lo que están haciendo. Estuviste mucho tiempo ahí sentado como para después hacerte el boludo, bueno, ponele 150 y yo te firmo. El presidente de mesa, sin fiscales, es muy probable que haga el mismo laburo igual de bien. Los fiscales a veces no tienen ningún sentido. No, 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 es verdaderamente... Es todo el presidente de mesa. El presidente de mesa dice, todo bien chicos, miren lo que hago, pero es mi responsabilidad, mi firma, yo voy a firmar esta urna y lo voy a hacer bien. Pero tener las actas, es un sistema muy, o sea, la verdad es que es un sistema muy invulnerable, me gusta esta estormia de modo. Por supuesto puede pasar un caso, alguna mesa. Sí, pero son casos medio aislados, no es algo que sea fácil de hacer. Y me gusta este testimonio de, porque si algo sabemos nosotros, es sobre votar. ¿Ves la cantidad de veces que votamos al año? ¿Ves cómo nos gusta? Votar es hermoso. Discutimos cuatro veces por año el modo de votación. Si hay boleta electrónica, boleta sábanas, boleta de papel. Es hermoso. Si hay que cambiar el sistema. Probamos con electrónica o no funcionó, vieron que era mejor el sistema de papel. Hay que ir como a Santa Fe, donde la lista es sábanas y no se pueden robar boletas. Hay toda una ingeniería electoral que el común de las personas sabe y discute, que en otros países lo discuten. Los apoderaron de los partidos y se acabó. No, acá es la discusión pública. Ahora se discutió que quizás no había quedado tan claro que en Cábar eran dos boletas. Claro. Y ya, porque le hicieron bajar a la reta al sistema de boleta electrónica. Los propios. No sé si recuerdan, pero el sistema lo bajaron. Junto por el cambio mismo lo bajó. No, no, el peor día de Servini que cubría. Porque Patricia lo criticó, lo usó para criticarlo, para ganarle la elección. Claro, pero el peor día de Servini que cubría es de 1968. No sé si... Ahora me lo vas a cambiar, faltan dos meses. No, total, la concha de tu madre, Horacio Rodríguez Larreta, me hiciste levantar temprano, tengo el teléfono incendiado. ¿Qué está pasando? Tengo gente por el mundo, estuve tensa, vivo en Holanda. Aguante. Votar no es obligatorio, se vota los martes, malísimo. Yo soy la que incentiva a la gente a ir a votar. Estuve tensa todo el domingo y la diferencia horaria me hizo dormirme tardísimo, escuchando la radio, dormí por el ojete. Bueno, amiga, no te hubiese sido Costa Rica. Socio de Costa Rica. Perdón, Holanda era esa. Ahora socio de Costa Rica. En las elecciones de aquí... Ticos. Si se da seguimiento, sí se da seguimiento cuando votan los candidatos y algunos famosos. Igual el abstencionismo es de más del 35% del padrón. Bien, Costa Rica, Fuerzas Armadas, amo. Me gustó desde la primera que habías dicho. Sí, de Holanda. De Holanda que viva en Holanda y le diga Holanda y no le diga Países Bajos. Me parece espectacular. Es decir, nos habilita a todos a seguir diciéndole Holanda. Si una persona que vive en Holanda le sigue diciendo Holanda, ¿qué es el exagerado de decirle Países Bajos? Porque es imposible decirle Países Bajos. Tenemos que poner de acuerdo todos. Es decir, digamosle Holanda y listo. ¿Sabían que en Brasil, por ejemplo, no aceptaron? En Brasil le dicen Holanda. No, yo me perdí ese momento. No acataron. Yo digo Holanda también. Claro, que en un momento se decidió que se diga Países Bajos. Y en Holanda le dicen, no, en Brasil le dijeron, no, acá le decimos Holanda. Acá no le vamos a decir Países Bajos. Todo bien. Es nuestro idioma, nosotros le vamos a decir así a ustedes. Banco. ¿Te molesta? No importa. ¿Sabés? Claro. Estamos demasiado acostumbrados a ver mundial. Ustedes tienen la camiseta de naranja y se llaman Holanda. Medio bully igual. Total, total. ¿Cuál es el problema, gordo? No me gusta el median gordo. Bueno, gordo, yo te veo como quiero decir. No, no, yo me perdí ese memo y no, no, no estaba, no tenía al tanto, no estaba al tanto. Fue como cuando a Solo le quitaron la tilde. Y después se la volvieron a poner. Y después se la volvieron a poner. Yo nunca estuve de acuerdo con sacársela. Porque estuvo bien, claro. Era una buena tilde. No, o sea, no quedaba claro. Así que espero que Países Bajos vuelva a ser Holanda. Vuelva a ser Holanda, prontamente. Para todos y todas. Y algunos otros países que también, Myanmar, dale. Era re lindo, Birmania, era hermoso, como te llamabas, Birmania. Y te buscaba Myanmar. Hasta a una hija le pondría Birmania. Es un nombre bello. Lindo nombre. Myanmar, con Y, difícil de pronunciar, imposible, Myanmar. Así después, si tienen golpe de estado, accidentes naturales, terremotos, otras cosas, no se quejen. Eran Birmania antes y bastante bien. No, no, mentira, andaba mal también. Bueno. Muchas guerras, en verdad. Moloco suena. Fun for me. Estos argentinos autos.